Ven, que ya no puedo resistir La pena condena de esperar Eres la razón de mi existir La extensión de mi alma Ven, que yo sin ti te voy a vivir Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven, que yo sin ti te voy a vivir Que mi amor es solo para ti Tente de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza y solestó Porque me amará conmigo Si sus ojos no se golpeó Si sus sonrisas no creen La última noche me la vi Si nadie un beso me dejó 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 Si sus ojos no creen Si su sonrisas no creen La última noche que la vi, sin tanto un beso me dejó, sin la dulce, ni ya de mí, mi dulce amada te olvidó. La última noche que la vi, sin tanto un beso me dejó, sin tanto un beso me dejó, sin la dulce, ni ya de mí, mi dulce amada te olvidó. Y en la soledad de mi esperanza, sueños con sus besos venció, no debes que morir sin por mí, a besar la boca que me dio, la indecible gloria de saber, como son los besos del amor. La indecible gloria de saber, como son los besos del amor. La última noche que la vi, sin tanto un beso me dejó, 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 sin la dulce, ni ya de mí, mi dulce amada te olvidó. La última noche que la vi, sin tanto un beso me dejó, 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 sin tanto un beso me dej Y dulzada te olvido